FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. Que no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches, amigos oyentes de Derrapando. Hoy tenemos un programa con mucha información. ¿Qué es lo que pasó en la CAF? ¿Eh? Algo se han enterado, supongo, porque la info salió anoche después que terminamos derrapando. Así que no pudimos poner información. Y bueno, hay suspensiones y citaciones al por mayor. Ya se lo vamos a estar contando dentro de un ratito. También vamos a estar con notas hablando con pilotos de Hernando que van a estar corriendo este fin de semana en el Motocross en Villanueva. Villanueva, también con pilotos relacionados a Hernando. Hay uno que está corrido en fórmula, que está enojado con el equipo, que dialogó con Boy, pero mejor vamos a dejarlo que él explique qué es lo que pasa. También, bueno, varias notas más que nos han quedado. Realmente hubo tanta actividad el fin de semana anterior. La carrera de Río Cuarto, del Córdoba Pista, el Superbike que corrió en Buenos Aires, el Rally por el Campeonato Argentino. Bueno, tenemos mucha información de cara también a lo que se viene para este fin de semana con los cuatro pilotos de Hernando corriendo en la categoría Turismo Nacional Histórico Cordobés en el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto nuevamente, cuando se presenten las categorías de Capicor. Un efemérides muy importante. Hoy es el día del aniversario que por primera vez Ferrari ganó una carrera de autos en la Fórmula 1 con José Frilán González. Pero no perdamos más tiempo porque tenemos mucho, mucho. Y comenzamos con la primera de las notas, con un señor que se llama Marcelo Degenen. Un personaje, un aparato terrible, que nunca había corrido en moto, que había andado y dijo, este fin de semana voy a correr. Encima es grande. En la categoría de más de 50 años, con una moto de gran cilindrada. ¿Y cómo terminó? Ganó la carrera. No quería nadie que fuera a correr. Pero bueno, así lo explica él. Bueno, hicimos la verdad un muy buen fin de semana. Dominamos ayer los dos tantos entrenamientos, la clasificación. Hoy el warm-up se complicó un poquito porque no mandaba el shifter. Y gracias a Sequi Martínez, que está a 12.000 kilómetros, la verdad que me lo solucionó desde allá y pudimos hacer una buena carrera. La verdad, primero que nada, quiero dedicarle la carrera a Maxi, que hace poco nos dejó y esta carrera va dedicada a él. Gracias a Seba Martínez, a Fefi, a Cristian, sobre todo, que me dio una gran mano. A Sequi, sobre todo, que para mí es el mejor que hay sobre la moto. Saludo grande a mi familia, que me aguanta esta locura y bueno, que ya hace mucho tiempo que la hago. Así que bueno, la primera carrera, arrancar ganando, Buenos Aires, la verdad que tiene un sabor especial. Y del autódromo de Buenos Aires, vamos al autódromo de Río Cuarto. La nueva estrella que tiene el automovilismo cordobés, alguien que viene ganando todo en la clase 1, la de los 128, un pibe que empezó este año sin antecedentes en nada, pero que va realmente muy bien, que tiene unas condiciones bárbaras, se quedó con el triunfo en el autódromo parque de la ciudad de Río Cuarto el pasado fin de semana. Se llama Agustín Martín. Hay que estar en el momento justo y en el lugar indicado. Y te llevas una nueva victoria en una carrera muy peleada de la clase 1. Agustín Martín, felicitaciones. Así es, nos llevamos una victoria, para mí me sorprendió, esta victoria. No estábamos para ganar, no estábamos a un nivel muy bueno. Vinimos un poquito complicados para esta carrera y bueno, salimos a correr la final tranquilos, tratando de sumar puntos y con la idea de llegar, ¿no? Fuimos avanzando en las primeras vueltas, había un puestito tranquilo y bueno, de circunstancia de la carrera nos encontramos entre los tres primeros y cuando íbamos a agarrar la punta se tocan atrás y faltando dos vueltas quedamos primero. Así que una carrera con suerte, la verdad que venimos teniendo suerte. Y bueno, más que feliz por esta victoria. Creo que la sufrí mucho en lo personal, tuve una semana complicada, un fin de semana complicado, así que bueno, feliz con esto. Bueno, cuatro carreras consecutivas ganadas, ¿te ilusiona pensando quizás en el gran objetivo o tranquilo por ahora con eso? No, tranquilo. Creo que hay que seguir corriendo tranquilo, así como lo venimos haciendo. Corriendo pensante y tranquilo. Disfrutando poder estar acá una vez más se nos hace difícil, así que bueno, obviamente voy a correr tranquilo y si el campeonato se tiene que dar, se va a dar. Y si no se da, bueno, seguiremos peleando en otro año. Felicitación. Dale, muchísimas gracias a ustedes, todo el Córdoba Pista y bueno, toda mi familia, todos los sponsors, el equipo de Gastón Jordano, su mecánico, Látigo, David, La Liebre y bueno, toda la gente que no me quiero olvidar ninguno, el de la Gomeria me dijo que le mande un saludo, así que bueno, agradecerle a él por toda la mano que me dio y bueno, a todos, agradecerle. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Don Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos, 0353 4962 995 o 4962 801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Candela Automóviles, concesionario multimarcas, más de 100 años de trayectoria comercial. Provincial. Ahí lo adelantábamos en el día de ayer sobre esta carrera por el Provincial Cordobés de Motocross, que se va a realizar en Villanueva. Y al no haber campeonato argentino, nadie se quiere hacer cargo de semejante desorganización que tiene Camod. Y bueno, lo que pasa habitualmente, ¿no? Vienen y se llevan la plata y los que trabajan son los otros. Entonces, este Campeonato Cordobés tiene visos de argentino. Es cordobés, fiscalizado por la Federación de Córdoba, pero van a estar todos los pilotos de máximo nivel nacional y todos los equipos oficiales también. Lo que le da realmente una importancia total. De eso hablábamos con uno de los pilotos de Hernando. Con Mariano Piloto, que nos comentaba todo esto en una larga, extensa nota, donde hablamos un poco de todo lo referido al motocross, de lo suyo personal y de los campeonatos. Y bueno, la dividimos en dos partes porque es larguita. Vamos con la primera. De un piloto que corre en autos a un piloto que corre en motos. Que practica motocross y que este fin de semana tiene una prueba realmente importante, como es este Campeonato Cordobés que se corre en Villanueva con signos de ser argentino. Pero de eso vamos a estar hablando en un momento. Mariano Piloto, un gusto de tenerte en Derrapando. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Mariano, el motocross no está funcionando a nivel nacional, no se está haciendo nada. Camodo no supo, no pudo, en cuestión que no hace nada a nivel nacional. Y el Cordobés, que está muy bien manejado y muy bien llevado, tiene la gran posibilidad de absorber a los pilotos de nivel nacional. Y se viene, bueno, gran carrera, gran este fin de semana en el circuito de Villanueva. No lo tenés cerquita de tu casa. ¿Es así tal cual? Así es, tal cual. Bueno, a nivel nacional no sé qué habrá pasado, pero Camodo este año, obviamente por el tema pandemia, no se ha organizado nada, no ha arrancado nada, no han empezado nada. Y sí lo ha hecho el provincial a principio de año, en marzo. Y bueno, después obviamente se paró todo por lo que todos ya sabemos. Y arranca de vuelta el fin de semana, ahora el 17-18. Y bueno, yo creo que por una cuestión geográfica y porque en Córdoba hay un buen nivel de pilotos y creo yo de que buenas pistas en general, es como que todos, aparentemente, la gran mayoría de los pilotos pro de Argentina, bueno, aparentemente van a estar presentes el fin de semana. Mariano, el circuito de Villanueva está en un lugar plano, creo yo, no cerca del río, o sea que los saltos son artificiales, por decirlo de alguna manera. No por esto estoy menoscapando el circuito, ni mucho menos, pero digo, ¿no es un circuito con desniveles naturales? No, no, no es un circuito con desniveles, es un circuito plano, saltos totalmente artificiales, y por ese motivo el circuito, bueno, termina siendo bastante técnico, un poco trabado, se rompe bastante por ese hecho, pero así todo es un lindo circuito, es un lindo circuito entretenido. Si vos tuvieses que elegir un circuito en Córdoba, ¿cuál es el que más te gusta entonces? No, sin duda sería alguno con desniveles naturales, en sierras, hay muchos circuitos lindos en Córdoba, qué sé yo, Los Cóndores, Los Cóndores, muy lindo circuito, Río Tercero, San Agustín, lindo circuito, el circuito de embalse de hace unos 20 años atrás, increíble circuito, hay muchos circuitos, pero siempre del lado de la sierra, obviamente, ¿no? El plano es como que, como que cuesta mucho. Sí, hablar de circuitos espectaculares, ¿no? El de Los Cóndores, muy lindo, como vos decís, el de embalse de 20 años atrás, no sé si estaría en funcionamiento o no, pero un circuito donde se hicieron varias carreras del Campeonato Argentino, también un lugar realmente bárbaro. Cuando uno habla de los circuitos sobre planos, y reitero, sin menospreciarlo, ¿no? Córdoba es así, pasa en el rally, cuando, por ejemplo, el rally con los autos va a correr a Belville, y dice, bueno, y es todo plano, cuando iba a San Francisco, es lo que hay. Pero siempre me acuerdo de una palabra que, un sábado a la tarde, en general de esa, con aquellas históricas carreras que armaba el amigo Gómez en de esa para agosto, ¿cierto? Que es la fiesta de la ciudad, la fiesta del pueblo, el 15 de agosto, el Día de la Virgen, y Obregón dijo, esto no es motocross, esto es velocidad con saltos. Y me quedó la frase, ¿no? Y hace de eso muchísimo tiempo. Mariano, ¿vos en qué categoría estás corriendo? ¿Qué moto tenés? Contanos un poquito. Algo así, algo así. Bueno, en este caso el de Villa María no es velocidad, porque justamente es medio, un poco trabado, digamos, no se levanta, no, 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 la moto no agarra tan alta velocidad. Pero, bueno, es más, onda supercross serían los circuitos planos, ¿no? Mucho salto, muy técnico, caer, doblar, caer, doblar, acelerar, bueno, complicado. Yo estoy corriendo en la categoría MX1B, 450, sería la subdivisional de la categoría más alta, con una Yamaha, 450, y, bueno, hacemos lo que podemos. No, bueno, pero estás en una categoría importante, más allá que sea en la divisional B, en la de mayor potencia y en la más grande, y hay que poderla llevar a la moto, ¿no? Y quienes trabajan, quienes te preparan la moto, quienes acondicionan todo eso, que como en todo deporte motor el trabajo es mucho, pero más en motocross, ¿no? En las motos vuelven golpeadas, por lo menos la parte de las suspensiones y demás. Sí, como todo deporte motor, necesito una mantención, ¿no? Pero, pero bueno, con respecto a las motos, son, no es tan grande lo que hay que hacerle carrera a carrera. O sea, llega un momento donde, obviamente, hay camergoma, transmisión, no sé, cosas así, cada tanto, una vez al año, ponerle, hay que hacer motor, pistón, arro, y esas cosas. Pero, bueno, no es muy, es mucho más tranquilo el tema mantenimiento. Pero, cada vez que hay que hacerle algo, yo se lo, el mecánico mío es ahí Javier Mestri, que estuvo con nosotros desde siempre. Así que, bueno, agradecido a él que siempre está disponible cada vez que hace falta. Javier y Franco, no nos olvidemos del hijo que también va a todas las carreras. Los Lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de Lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Después de todo lo visto, lo sucedido, lo que todos ya sabemos del pasado fin de semana, de lo sucedido en el turismo de carretera, en el Autódromo de Concordia, en la noche de ayer la CAF, Comisión Asesor y Fiscalizadora de la ACTC, tomó algunas medidas y dictó ya algunas sentencias. Suspensión provisoria a Santero de Beneditis y Moriatis. Dicha CAF informó que el piloto mendocino Julián Santero, el de Necochía Juan Bautista de Beneditis y el piloto de Lanús Emanuel Moriatis, cuentan con suspensión provisoria por lo ocurrido en Concordia. Dicha CAF emitió su veredicto tras recibir los informes de los comisarios deportivos Roberto Saibene y Gustavo Bancuso, en los cuales se detallan los incidentes desarrollados en las competencias del T6-TC Pista el pasado fin de semana en la ciudad de la provincia de Entre Ríos. Tras ellos, se determinó aplicar la sanción de suspensión provisoria, acorde a lo que determina el artículo 57 del Reglamento Deportivo 2021 a Julián Santero, Juan Bautista de Beneditis y Emanuel Moriatis. Con respecto al mendocino, la CAF resolvió aplicarle al piloto, quien compite en el Ford del equipo Memo Corse, una fecha de suspensión por cometer una maniobra antideportiva en perjuicio de Luis José de Palma, hijo, o sea, Joséito, cuando se tocaron en el giro 17 de la final del turismo de carretera. De Beneditis y Moriatis, en tantos, son responsables de conducta antideportiva al protagonizar un alto alcado en el parque cerrado, al concluir la competencia final del T6 en el escenario entrerriano que tuvo con atos de agresión. El próximo día, martes 20, a la hora 14, también deberán presentarse en la sede de la calle Bogotá 166, Germán Todino y José Manuel Urcera, por ser protagonistas de incidentes en la competencia final del turismo de carretera. Por su parte, Emiliano Espataro fue multado con 30.000 pesos por infringir el artículo 55 del Reglamento Deportivo 2021 de que habla de disposiciones especiales. Esta suma deberá depositarla por cuenta y orden de la CTC dentro de los 30 días de notificado, comunicando su cumplimiento al Departamento Deportivo. Generalmente, estas multas van a algunos de los comedores, como los piletones o algunos de los comedores que ayudan a chicos carenciados dentro del Gran Buenos Aires, dentro del Conurbano. Así que, bueno, suspendidos, provisoriamente, Santero de Beneditis y Moriatis. Entonces, nos preguntaban esta mañana si este tema lo pueden apelar. No, las suspensiones provisorias no se apelan. O sea, se suspende provisoriamente, se lo cita en algún momento para tomar el descargo y después en base al descargo que hacen los pilotos a las imágenes que hoy siempre hay muchas, de video y de las redes sociales, lo que por supuesto pueden ver en la filmación y en las cámaras de la televisión que televisa la carrera, más las cámaras que son de la categoría, que normalmente el público no lo ve, y el informe de los comisarios deportivos, en base a eso se toma una decisión después y una suspensión definitiva, que esa sí se la puede apelar. Pero mientras tanto, mientras sea suspensión provisoria, no se puede apelar. Y generalmente son 30 días, o más de 30 días, hasta que se expida el ente, que en este caso es, bueno, digamos, el Tribunal de Penalidades. Así que tienen que esperar, no pueden hacer nada por ahora, ni Santero, ni de Benedictis, ni Moriatis, y esperar. La próxima carrera es el primero de agosto, y uno se imagina que no lo van a hacer perder las dos carreras de San Juan, pero por ahí sí una. Veremos en qué es lo que se expide, qué es lo que sale de la CAF. Pero reitero, por ahora, suspendidos Santero de Benedictis y Moriatis. Además de esto, además de las actitudes, una fecha de suspensión a Santero por el choque, a Josito Di Palma, y a declarar, y a declarar también, o sea, realmente, áspera la CAF, pero es lo que tiene que hacer. Todino y Ursera, por supuesto, por haberlo sacado al tubo Gini, vamos a ser claros, y además lo que hizo después en el parque cerrado, cuando sabiendo que estaba recargado, dejó su auto en el lugar del número uno, cuando sabiendo que no era el ganador de la carrera. Veremos qué es lo que sale de todo esto, pero bueno, rápida de reflejos, en la noche de ayer, la CAF comunicaba eso. Además, quien estuvo en el parque cerrado, quien separó el conato de agresión, el cabezazo y el empujón, lo han visto seguramente ustedes, si no, búsquenlo en las redes sociales, en el enfrentamiento este entre Moriates y de Benedictis, es uno de los tres integrantes de la CAF, o sea, que no le pueden decir, esto no pasó, porque uno de los tres integrantes de la CAF es precisamente quien ayudó a separarlos. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg SRL. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Ahora lo vamos a escuchar a Nico Milkevich, que habló con nuestro productor, con muy vicio, piloto de la Fórmula Plus, como se llama ahora, se llamaba Fórmula Reno Plus, en un momento fusionado con la Interprovincial, pero bueno, Fórmula Plus, como es la de la Federación de la Provincia de Córdoba, el hombre fue a probar, aparentemente estaba todo bien, y el día de la carrera, no estaba todo bien. Enojado con el equipo de Aymar, esto le decía a nuestro productor. Bueno Nico, seguramente será para revisar, para la próxima carrera, qué determinación es tomar, seguramente, ¿no? Bueno, contame un poquito de cuánto tiempo hace que estás corriendo, que venís del karting, sabemos que venís del karting, y contame un poquito tu trayectoria. para ir sabiendo más o menos, para ir viendo de qué manera llegás a la Fórmula Renault Plus. Hola, ¿cómo andás querido? Y no, mira, tuve que largar último ayer por un problema técnico que me pasó en el auto. Largué último. no fue el fin que hubiese deseado, porque si bien tuvo un problema técnico, el auto no era el mismo que tenía hace una carrera, no estuvo bien el equipo, al no estar bien el equipo uno ya se pone mal. fue uno de esos fin de semana que ya arrancás mal, no sabés qué pasa, no sabés si sos vos, no sabés si es el auto, no sabés si es nada. Fue algo muy, muy loco, porque hacía una semana estábamos haciendo los tiempos de la punta, estábamos para meternos terceros, segundo, y llegamos al autódromo y se ve que hubo preferencia de piloto, no sé qué quisieron hacer y bueno, no me entregaron el fierro que me tuvieran que haber entregado. No, yo llevo hace 12 años corriendo en karting, 12 años ya, va, yo ya llevo 12 años ya en la competición, empecé en el 2009 cuando tenía recién cinco años y sigo ahora con 17, empecé a correr en karting de tierra, mi viejo me compró un karting chiquito, compró y yo di vuelta y di vuelta y carreras y carreras y se pasó mucho y se fue subiendo de nivel, lógicamente ya después se pudieron haber ganado carreras, se fueron ganando muchas más carreras, llegar al punto que yo en estos 12 años de competición logré tener 11 campeonatos ganados, hace a los 14 años de edad me subí a mi primer auto que era el Formula Plus con el Aymar Motor Sport, corrí, probé, giré, gané también con el Formula, gané con el auto, hace poquito corriendo en lluvia vino un auto por detrás probando y me quebró una muñeca y bueno, qué sé yo, llevo varios años y varios años de experiencia, lo cual hoy me hacen estar a un muy buen nivel porque yo creo que he corrido mucho, he corrido campeonatos nacionales, campeonatos provincias, en el campeonato personales, he corrido de todo y es por lo que te decía hoy que estaba tan caliente porque después de haber hecho todo eso y que el equipo se burlara de la forma en que se burló hoy y haberme entregado el auto que me entregó era como para agarrar y no sé, pero bueno, son carreras, la siguiente tengo acá carrera en el cabalén, si bien estoy corriendo en dos campeonatos distintos con dos equipos diferentes, va a ser otro auto, otro equipo, otra cosa y vamos a ver cómo andamos, yo estoy muy confiado porque los tiempos que hice la otra vuelta en el cabalén estuvieron muy buenos, son tiempos de punta, de punta y bueno, me vengo confiado y bueno, vamos a ver qué sale. José María Pechito López corre en Monza la última fecha antes de las 24 horas de Le Mans, el Toyota Gasur Racing busca extender su recha vencedora en el regreso del Mundial Fiat de Endurance a Italia, Monza es un circuito perfecto para las carreras de resistencia confió Pechito antes de la competencia, el GR010 Hybrid Hipercar ha ganado las carreras de Spaffran, Gorsham y Portimao buscando continuar este camino en la veloz traza en las 6 horas de Monza una carrera con historia para Toyota que contará con un número ilimitado de espectadores estoy muy feliz de volver a Monza hace mucho que no corro aquí pero tengo muy buenos recuerdos de los primeros años de mi carrera cuando vivía cerca comentó el argentino actual campeón mundial vigente con el Toyota Gasur Racing en 1992 Josh Leaf junto con Itosio Gawa obtuvieron la primera victoria de la marca nipona en el campeonato mundial de sport prototipos esa resultó la última carrera de ese estilo en Italia dentro del campeonato mundial aunque el WEC realizó en el parque deportivo de Monza un prólogo en la temporada del año 2017 gané algunas carreras allí en las categorías menores y también me gustaría ganar allí en el WEC destacó el cordobés de Río Tercero al hablar de la pista de 5.793 metros en la vuelta es un circuito perfecto para las carreras de resistencia y después de la gran actuación de Portimao vamos allí con grandes expectativas dijo López quien además enfatiza que todos queremos tener un buen fin de semana porque es la última carrera antes de Le Mans Toyota lidera el torneo actual con el auto número 8 a cargo de Buemina Cajimbi Bertrand Hartley mientras que el número 7 de Conway Cobayas y José María Pechito López ha logrado podios en las dos carreras del año habrá entrenamientos el viernes a las 10.30 horas de la Argentina continuando con un sábado con dos tandas libres 4.39 horas respectivamente y la clasificación desde las 13 horas para los 37 autos anotados el domingo se larga la carrera de 6 horas a las 7 de la República Argentina en el fondo los trabajos en la recta de Monza se enfocarán en la información que se puede obtener para el circuito de las Arte que es donde se corren las 24 horas de Le Mans el fin de semana del 21 y el 22 del próximo mes de agosto viejo tala SRL concesionario oficial de tractores Pauni cosechadoras Basali y Dos Roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en viejo tala somos SKF AgriStore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación viejo tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 viejo tala siempre junto al amigo productor Candela Automóviles concesionario multimarcas más de 100 años de trayectoria comercial segunda parte ahora de la nota con Mariano Piloto seguimos hablando de motocross Mariano esto de que los pilotos del argentino vengan a correr el cordobés por las circunstancias conocidas que estamos hablando me parece que les eleva la vara a ustedes les sirve para aprender para seguir creciendo para tener una referencia si bien hay montones de nombres buenos como dijimos y ya sabemos en la provincia de Córdoba pero también le da además de darle otra imagen al campeonato es para que ustedes también de alguna manera puedan crecer es por lo menos mi opinión no sé cuál es la tuya como piloto y como estando arriba de la moto y dentro del campeonato si es así tal cual obviamente mientras más nivel hay más moto hay más competencia hay te sirve más para mejorar y para bueno para crecer deportivamente por supuesto así es así que bienvenido sea que vengan todos estos pilotos de Argentina además de que obviamente es beneficioso también para el tema del espectáculo no es lo mismo bueno yo he corrido corrido en épocas que en la categoría grande éramos solamente 5 o 6 pilotos y bueno era realmente aburrido por ahí era más interesante ver una categoría más baja por la cantidad de motos que había que bueno que la categoría más alta pero así que bueno bienvenido sea contale a los oyentes de Derrapando quién organiza este campeonato quién lo fiscaliza cómo se está manejando quién es el el propietario del circuito ahí en Villanueva quiénes son un poco las cabezas visibles de la organización de este fin de semana bueno el provincial está fiscalizado como hace no sé hace 20 20 años ponele por por la Federación Cordobesa de Motociclismo a su vez hay un organizador del campeonato que es León Elbanner que lo agarró este año porque antes bueno había otro hombre y el tema de los dueños del circuito es un grupo de pilotos de ahí de de Villa María que han bueno que están bastante bien organizados y son los que mantienen y preparan la pista para para que esté todo en orden para el fin de semana Mariano vos con tu trabajo no sé si has tenido tiempo de prepararte físicamente de manera adecuada para para semejante desafío haces tiempo un rato por día o en algún momento de dedicarle tiempo a esa parte de preparación o o vas no en las mejores condiciones por ahí tal vez para semejante carrera de nivel nacional no la verdad que la verdad que mi trabajo ahora en este momento es bastante tranqui así que me hago el tiempo para entrenar a ver lo justo y lo necesario ¿no cierto? nunca fui de 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 forzarme demasiado con el tema del entreno no pero bastante bien bastante bien estamos entrenando bastante bien andamos en moto todos los fines de semana así que vamos a llegar bien no a ver no tenemos el nivel de entrenamiento que que tienen el resto de los pilotos por una cuestión lógica que ellos viven de eso y uno no pero pero bueno se hace lo que se puede y y estamos bien estamos bien y hay apuestas en la casa se dicen algo con papá titucho a ver quién trae mejor resultado el fin de semana si vos del motocross en Villanueva o él con el tenis histórico en Río Cuarto o esas comparaciones no se hacen en familia no no esas comparaciones no se hacen pero bueno está más que claro que no tiene ningún tipo de chance bueno vamos a ver vamos a ver el domingo a la noche con qué resultados uno se encuentra de ambos lados Mariano bueno esperemos que sea lo mejor para vos que la pases bien que esto siga para adelante cuando es o se supone que es la próxima competencia y dónde o todavía Lionel Banner no dijo nada no hay ninguna confirmación sobre cómo seguir este campeonato no no la verdad que no no hay ningún tipo de de noticias ni se sabe nada en algún momento bueno supuestamente antes de esta fecha en su momento iba a ser en la quinta en Córdoba pero también se habló de los cóndores así que la verdad que no tengo ni idea qué qué decisión irán a tomar ni cada cuánto lo van a hacer supuestamente es una vez al mes pero a lo mejor quizás con esta pandemia y con todo lo que se estuvo parado lo pueden llegar a hacer más frecuente pero la verdad que no si te digo te miento no tengo no tengo mucha información del tema Mariano Piloto gracias por tu tiempo gracias por tu por tu movilidad por la charla por mostrarnos un poco más esta realidad y este retorno del motocross cordobés a nosotros personalmente y por supuesto a todos los oyentes de Derrapando y bueno el micrófono abierto para lo que quieras agregar para la que algo que nos haya faltado preguntarte o creas necesario agregarle esta nota bueno muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo por por interesarse en el tema por mostrar lo que es el deporte y bueno nada solo decir que aparte de mí va a estar presente varios pilotos más de acá de Hernando y bueno cada cual en su categoría por supuesto pero somos varios los que vamos los que vamos de acá y seguramente la semana que viene irán a tener los resultados de cada uno así que bueno muchísimas gracias y hasta pronto disculpame que te repregunte si si te apuro un poco te hago el lío o te acordás quiénes son los demás pilotos de Hernando que van o por lo menos el nombre de algunos y en qué categorías no no ningún problema Lucas Giraudo Joaquín Piloto Valen Signorino que corren en la promocional Lucas Beltramino que corre en la Junior bueno yo y Emi Godoy que corremos en la MX1B los dos Bruno Caula seguramente que corre en principiante Gregorio Gregorio Giraudo sobrino de Lucas que bueno va a correr en la 65 su primera carrera en 65 varios la verdad que somos varios es un un deporte que ha tomado mucha fuerza nuevamente acá en Hernando y bueno vamos a ver qué sucede pero seguramente me estoy olvidando de alguno que no que no recuerdo muchísimas gracias por todo la palabra de Mariano Piloto hablando de este provincial cordobés prácticamente un argentino el próximo fin de semana en Villanueva los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Filón y Diesel repuestos y servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico momento de recuerdos efemérides de hechos acontecidos un día como hoy 14 de julio en el deporte motor en el país y en el mundo año 1951 era el primer triunfo de Ferrari en la máxima y se lo dio como sabemos un argentino el arrecifeño José Froilán González que no estaba en la escudería oficial Ferrari pero en la competencia anterior se accidentó Dorino Serafín que era el piloto oficial y para el Gran Premio de Francia Don Enzo lo invitó a correr al argentino luego de la participación que le había visto en la temporada internacional que se había corrido en Buenos Aires el caballino rampante encaraba aquella temporada con el motor de 4.500 centímetros cúbicos sin compresor los rivales eran los Alfa Romeo que no parían en una prueba desde antes de la segunda guerra mundial Froilán hizo la pole compartió la primera fila con Fangio Ascari Farina nada menos y en la carrera desde la primera vuelta lo sorprendió superándolo también a Bonito para quedar como líder ganó José Froilán González entonces le dio el primer triunfo histórico a Ferrari en 2 horas 42 minutos 18 segundos segundo lugar casi 3 horas terrible para lo que eran aquellos autos segundo Juan Manuel Fangio 1-2 de los argentinos tercero Villoresi cuarto Felipe Boneto quinto lugar para Red Partner y sexto Gonzalvo Zanesi lo sé que lograban puntos en el 56 también se corría en Silverstone y ganaba Fangio no lo ganaba los mataba dice la información segundos de diferencia en clasificación a todos y en la carrera fue segundo Alfonso Deportago compartiendo el auto con Peter Collin le sacó una vuelta en una carrera que duró casi 3 horas 2 horas 59 minutos 47 segundos una vuelta al segundo dos vueltas de diferencia le hizo Fangio al tercero Jean Vera tres vueltas al cuarto que fue Jean Farman quinto era Horacio Gull con Maserati a cuatro y el sexto era Villarese con Maserati a cinco vueltas de Fangio realmente impresionante un promedio de 211 kilómetros 209 metros en la hora como le decíamos aquel primer Silverstone que eran cinco rectas y cinco curvas rápidas todo por el mismo lado nada que ver con el Silverstone actual en el 68 y venimos a la República Argentina en el autódromo Oscar Cavalén el trueno naranja lograba su primer triunfo de la mano de Carlos Pairetti como homenajeando a su coterráneo Froilán González que había ganado bueno lo que decíamos recién muchos años antes ganándole el primer triunfo a Ferrer en Silverstone Pairetti lograba vencer con el trueno naranja y se encaminaba para lograr el título dando un gran espectáculo en el autódromo cordobés en 55 minutos 24 segundos 6 décimas el nacido en Cluselas pero creado y vivido toda la vida en Arrecifes se quedaba con el trueno naranja con aquel histórico auto con lo mejor segundo otro arrecifeño con Chevrolet Carlos Marín Coví con el Chevy 3 tercero Copelo cuarto Estefano quinto Gradazzi sexto Tarnengo y séptimo Perkin todos con Liebre 2 y Liebre 1 y medio después Luis Rubén Di Palma con una Liebre 1 a una vuelta Carlos Ruiz con el Luma dos vueltas y García Vega con una Liebre 1 y medio a cuatro vueltas del ganador Carlos Pairetti en el 73 histórico gran premio de Silverstone ganó por primera vez el malogrado Peter Ribson y Reutemann somaba un punto con McLaren Cosworth Ribson lo hacía en una hora 29 minutos 18 segundos segundo Peterson tercero Hull cuarto Jen Han quinto François Sever y sexto lugar para el Lole Reutemann en el 74 final para la Vuelta del Chaco mañana si tengo tiempo y lo recuerdo les voy a contar una anécdota imperdible porque esta no fue la fecha original de la Vuelta del Chaco se había suspendido la habían suspendido porque había sido el asesinato de José Rucci en aquella época brava de la República Argentina bueno y hay una anécdota sobre el Lole realmente imperdible pero cuando se corrió era la cuarta edición con tres categorías en la clase B ganó Luis Macri alguien que era de Córdoba de la falda de profesión bombero en la clase C el triunfo para el Colorado Zunino con una Coupé 125 y en la categoría mayor a bordo de un Torino vencía Mario Longhi en el 85 el turismo de carretera se vestía de luto se corría la vuelta de San Jorge Carrera que fue suspendida porque en un accidente perdieron la vida Jorge Cosma y su acompañante Roberto Bisuel en el 91 en Pihué ganaban Ricardo Jose Pablo Pión y Gerardo del Campo en el turismo nacional Carrera que también tenía un pobre parque y un pobre espectáculo de la Fórmula 2 que estaban participando donde ganó Augusto Fonte segundo Gabriel Macei y tercero Rolando Gorrini todos con Berta Volvague en la clase 2 del turismo nacional todo estaba dado para que gane Gairo pero la selectora de cambios lo dejó parado el piloto local ganó Ricardo Josep segundo Diego Pelagas y tercero Darío de Ferrari todos con Gassel en la clase 3 Pablo Pión fue el ganador segundo Catalana y tercero Jorge Giorgi todos con Renault 18 y en la monomarca Sierra primero Gerardo del Campo segundo Federico Cruz y tercero Pablo Raffu obviamente si era monomarca Sierra no hace falta aclarar con qué autos el gran premio de Silverton también se corría un día como hoy pero en el año 1991 lo ganaba Nigel Mance con Willi Renault segundo Gerard Verde con McLaren tercero Arendt con Ferrari cuarto Senna con McLaren quinto Piqué con Benetton y sexto lugar para Bertrand Gachot con Jordan Cosworth creo que Gachot ese día sumó el único punto de su vida y un día como hoy pero en el año 2007 se iba a la eternidad el sapito de Venado el sapito de Venado Tuerto fallecía Marco Siani a la edad de 84 años en su casa de Venado Tuerto Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial Agroarc SRL Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 La Fórmula 1 Internacional revivirá las coronas para la ceremonia de entrega de premios a partir de la próxima competencia en el circuito de Silverstone la categoría ha revelado que volverá a las clásicas coronas en el podio para la carrera sprint de este fin de semana en el gran premio de Gran Bretaña como sabemos cambia la modalidad en todo esto esta competencia sprint del sábado en Silverstone será parte del gran formato del fin de semana que tendrá lugares en tres grandes premios este año Silverstone Spa y la última que muy posiblemente sea Brasil si bien no está confirmada la clasificación se trasladará al viernes y establecerá el orden de salida para la carrera sprint fin de 16 vueltas del sábado cuyo resultado definirá la parrilla final para el gran premio del domingo como parte de los tecnicismos del renovado fin de semana de carrera la pole position se otorgará oficialmente al ganador de la carrera sprint aunque los tres primeros clasificados recibirán tres dos y un puntos por la carrera el resultado no contará para sus cuentas formales en el podio ni habrá ninguna ceremonia del podio sin embargo la fórmula 1 ha sumado una vuelta de la victoria sprint a su programa que tendrá lugar en una ventana de 30 minutos después de la carrera hasta ahora no se han revelado muchos detalles sobre la vuelta de la victoria en la que los tres primeros clasificados serán reencompensados con corona de laureles tal y como se ha utilizado durante la gran parte de la historia de la categoría las coronas de laureles las sacó Bernie Eccleston en su tiempo las prohibió en el podio ¿por qué? porque según él alguna razón tenía la corona tapaba las publicidades en el buzo de los pilotos que subiera al podio publicidades que claro está no se veían durante la carrera en el único lugar en el único momento donde se podían ver es en el podio y lo tapaban con la corona de laureles bueno Liberty Media de a poquito vuelve a la corona de laureles en el podio Derrapando la hora que se nos hizo con tanta información nos recontrapasamos de nuevo nos vemos mañana 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está ¡Suscríbete a las notificaciones! ¡Suscríbete a las notificaciones! Gracias por ver el video.